Sorprendidos y muy asustados, quedaron docentes, estudiantes y trabajadores de los servicios generales de la Escuela Normal Superior Sagrada Familia, sede primaria. Cuando escucharon y pudieron observar la caída de parte del techo de la institución, el sitio más afectado que permite el acceso a los niños y niñas a las principales unidades sanitarias, la cocina y el restaurante quedó lleno de escombros después del desplome de la cubierta. Esta emergencia ha generado traumatismos en la jornada académica. Los chicos estaban en clase, sin embargo, como no era un espacio de descanso, la mayoría estaban dentro de las aulas, pudimos escuchar el desplazamiento del material del techo y la caída. Fue muy impactante y nos tocó estar pendientes de la salida para que los niños no pasaran hacia allá. Si tuvimos la última parte, fue durante la jornada. Esto que los afecta porque los estudiantes vienen de una jornada de cinco horas y están estudiando solo tres horas. Los más afectados son los estudiantes de los grados primero, segundo y tercero y dos cuartos que están en este lado. Están ingresando en un espacio de tres horas dos o tres grupos y luego los otros dos o tres porque la afectación se dio en la zona por la que ellos pasan para ir a la zona sanitaria. Entonces, están usando solo un baño para los hombres y un baño para las mujeres y por eso tuvimos que reducir la cantidad de estudiantes en la jornada. Nosotros estamos exhortando a los padres de familia que nos apoyen en estas determinaciones porque no los podemos tener todos, porque la institución no cuenta con una unidad de sanitarios cerca a los salones que podemos utilizar hasta ahora. El municipio, a través de las Secretarías de Planeación y Educación, con acompañamiento de las directivas del plantel, analizan las posibles soluciones. Incluso ya se habrían adelantado gestiones y recursos para una pronta intervención. Con urgencia se requiere la reparación de la cubierta que pudo haber colapsado por las lluvias y la antigüedad de la estructura. En ese sentido, entonces, desde el Consejo de Gestión del Riesgo se tomaron las decisiones. Anteriormente se había declarado una urgencia manifiesta para poder así hacer una contratación directa y poder solucionar. Ya tuvimos un comité de contratación en donde se seleccionó la oferta de todas las cotizaciones que nos habían enviado para este proceso de estudios y diseños, ya que la intervención, como tal intervención física posterior a los estudios y diseños y las obras de mitigación, estarán a cargo o están a cargo de la Secretaría de Educación Departamental. Alrededor de 800 estudiantes se encuentran afectados, a la espera de una pronta solución, ya que esta zona permanece cerrada, sin acceso a los baños y a espacios importantes de la escuela que vuelve a sufrir un daño estructural significativo, causando serios traumatismos a la hora de impartir la educación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!